Vale, rescata a los prisioneros americanos. Además de todos los que hemos rescatado, todavía quedaban aquí unos cuantos. ¡Joder! Pues hay unos cuantos, oiga. Lo que me preocupa es que también hay enemigos. Vamos a hacer el grupo 8. Con fuego a discreción. El grupo 7. Con fuego a discreción. Y el grupo 6. Con fuego a discreción también. Y venga que... Tenemos 7 minutos para escapar de aquí. Vale, el grupo 9 van a ser los de dotaciones, básicamente. Quiero a otros dos en este cañón. Y quiero a otros dos... En esta ametralladora pesada. Madre mía. Yo no me pondría muy tonto con mis colegas, pero bueno. Bien, en cuanto... A mi grupo de valientes. Quiero que comproben los camiones que quedan. Esos camiones transportan lanzagranadas. Nos pueden venir muy bien. Vale, tendríamos uno. Y dos camiones. Importante es porque... Los camiones se pueden pillar... Esto. Ahí estamos. Con los camiones podemos llevarnos rápidamente los antiaéreos, además de llevar soldados. Entonces es muy importante tenerlos. Nos llevamos esto. Aunque eso sí. Giramos. Madre mía. Acabamos de atropellar a dos de nuestros propios hombres. Tal y como habéis visto. Quiero llevarme a este antiaéreo para derrotar a esta guarnición de aquí. Quiero el antiaéreo ahí. Y la ametralladora aquí, cubriendo. Y ya de paso, si podemos sacar esta ametralladora también... La quiero cubriendo este lateral, este flanco. Cinco minutos. Podemos ponernos las pilas. Ya podemos ponernos las pilas, muchachos. ¿A quién me llevo? ¿Al grupo qué? Ocho. A ver si cabe el grupo ocho. Estos se vienen por aquí. Y vamos allá. ¿Qué pasa? Un poquito más adelante. Ahí estamos, ahí estamos. Adelantamos ametralladoras pesadas. Una vez que barramos a esta zona... Se ha encargado... Ahí está. Se ha encargado a uno de los nuestros. No pasa nada. ¿Ya? Este es enemigo. ¿Puede alguien hacer algo? Gracias. Gracias. Es que esto es una vergüenza, señores. Vale. Grupo siete. Coger este camión. ¿Y esto es que? ¿Arriba? No caben más. Me cago en la hostia. Pues nada. Vamos a tener que ir a pie. Desplegamos a estas ametralladoras por aquí. A un ladito siempre. Que no estorben. Y camión. Dos minutos y pico. Hay que salir de aquí ya. Hay que salir de aquí ya, señores. Nos llevamos los camiones delante. Dos minutos y pico. Camiones delante, como digo. Es una pena no haber podido capturar los cuatro camiones para llevarnos a todo el personal ahí tranquilamente. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Mandamos las defensas al río. Y ahora sí, vamos a organizar aquí un poco este tinglado que tenemos. Con el grupo seis. El grupo... ¿Quiénes son estos? Lo que queda del ocho. Todos vosotros. Y creo que no nos queda nadie más. Que estos son los últimos. Vamos a ver. Os quiero aquí. Otro camión aquí. Y las ametralladoras pesadas. Vamos a tener que defender aquí. Así que quiero ametralladoras pesadas. Aquí. Vamos a ver. Quiero ametralladoras pes... Me aparcáis el camión por ahí. Vale. Todos abajo. Me aparcáis el camión por aquí. Ahí van los de la ametralladora. ¿Dónde está la otra? Si no... Si no juraría que se han quedado tropas fuera. Venga, señores. Ahí estamos. Quiero todo el mundo dentro. Ahora hay que resistir aquí. Así que todos adentro. Visión. ¿Cómo andamos de visión? De las carreteras, principalmente. Parece que tenemos una visión limpia. De la mayor parte de esta carretera. ¡Vehículos enemigos aproximándose por el este! Que no así de esta. Que no así de esta. Vamos a colocar por aquí a estos. A estos aquí detrás. Estos todos adentro. No sé dónde están los de la primera ametralladora. No os ordené estar aquí, pero bueno. Vosotros a vuestro rollo. ¡Veículos! ¿Vale? No está mal, no está mal. Ya saben de qué va el rollo. Ya saben de qué va el rollo. Quiero a alguien que ayude en este cañón antiaéreo. Y lo quiero situar aquí. Esto parece como que hace colinilla, ¿no? Vamos a poner ahí a un antiaéreo. Y la... La tropa esta. Todos adentro. Cubriendo esta parte. Los conductores de los camiones, que no se nos olviden. Y estos tíos de la ametralladora. Muy importante también. Porque podrían echar un cable por aquí. En esta colinilla también. Partiéndole la boca a todo aquel que se acerque. Y estos tíos de aquí. Podrían partirle la boca a todo el que intente atacarnos por el later. ¿Qué les pasa? Vale. Unos que se han quedado atascados. Pues nada. Pues nada. Todo lo que se acerque por ahí. Para intentar pillarnos el flanco. Debería de morir. Rápidamente. Vehículos enemigos aproximándose por el oeste. Ahora solamente hay que esperar a que vengan los helicópteros a buscarnos. Y resistir aquí. Sin morir. Guardamos. Por lo que pueda pasar. Vale. A partir de esta curva es donde vamos a tener a tiro a los cabrones estos. Vale. Está bien saberlo. Estos de aquí. Pero ¿y estos? No tendrán a tiro desde antes. Por el hecho de estar en esta pequeña colina y tal. Fuego, fuego. Listo. Dios bendiga a los antiaéreos. ¿Qué coño ha pasado ahí? Ha desaparecido. Se han acercado con granadas o algo los cabrones. No, este tío está vivo. Algo ha explotado. La ametralladora que puse aquí, ¿verdad? No, siguen apareciendo dos ametralladoras. Y dos antiaéreos. Y dos antiaéreos. Pero vamos a enviarle ayuda a este colega. Helicópteros en 20 segundos. Vehículos enemigos aproximándose por el este. Por el este. ¿Y cómo andamos de tirito al blanco por el este? Por el este andamos en la mierda. No podemos alcanzar la carretera hasta que lleguen aquí. Guardemos la partida por lo que pueda pasar. Bueno, ya nos han guardado automáticamente. Pues nada. Subid rápido. Los demás, cubridnos. Apoyo aéreo esperando órdenes de ataque, señor. Cuidado con estos cabrones. Ahí estamos. Eh, se nos cola. Ahí está. Tanqueta fuera. Simplemente es esto. Tenemos que esperar. A que el helicóptero recoja a todos los hombres. O sea, hay que ir trayendo a los hombres poco a poco. Lo que sí voy a hacer es dejar. Peñuski de lanzacohetes. Los últimos en salir, por supuesto. Tienen que ser mis muchachos. Que serán los que cubran a todos. Venga, todos arriba. Como veis, hay un espacio limitado por helicóptero para los hombres. Con lo cual, hay que resistir con lo que hay por aquí. Vehículos enemigos aproximándose por el este. Vamos a mandar a tres a proteger esto. Cuatro y cinco a proteger esto. Vale, ya se están acercando tanques por ambos lados. Lo cual no mola nada. Subid rápido. Los demás, cubridnos. Eh, eso es un tanque ya potente. Y tan potente. Me cago en la hostia. Hay que salir de aquí cagando hostias. Eh, ha llegado el momento. Hay mucho, mucho cabroncete por aquí. ¡Oh! Eso era fuego, amigo. Madre mía. Eso tenía toda la pinta de ser fuego, amigo. Todos adentro. La hostia, tú. Vale. No quiero saber nada del asunto. Subid rápido. Los demás, cubridnos. No vamos. Y este señor también. Fred Evans. Tienes que volver a saludar a tu familia, Fred. ¡Corre, Fred! ¡Joder! ¡Joder! Está el asunto complicado, ¿eh? Retrocedemos. ¡Joder! ¡Vamos! ¡Joder, señor! El francotirador casi que no lo voy a utilizar. ¡Vehículos enemigos aproximándose por el oeste! ¡Subid rápido! ¡Los demás, cubridnos! ¡Vamos, vamos! Pues al final se queda el francotirador. Con dos cojones. Vale, nos quedan tres hombres en tierra. Nos quedan tres hombres en tierra y el enemigo está llegando. Tengo una idea, tengo una idea. El francotirador que maneje la ametralladora. Impidiendo así a esos cabrones que vengan a por nosotros antes de tiempo. Debería haber reservado el ataque aéreo para este momento. Buah, es que están trayendo todo lo que no está escrito. ¡Subid rápido! ¡Los demás, cubridnos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Habremos perdido a tres hombres, diría yo en total. Tres de los prisioneros. Tres de los prisioneros. Me habría gustado no perder a nadie, pero bueno, no está la cosa tan... Seis, como seis soldados. ¿Cuál haría que vencido tres? La guerra había terminado para los prisioneros rescatados en el campo cercano a Hanoi. Unas semanas después, todos pudieron abrazar a sus familias. Pero para los hombres de Merrill, el final de la contienda aún quedaba lejos. El cabo Wals fue licenciado ese mismo año. Junto a otros veteranos de Vietnam formó una banda de motoristas de la que se erigió líder. Se vio envuelto en turbios episodios de contrabando de armas y drogas, así como en otras actividades ilegales. El sargento Armstrong permaneció en Vietnam hasta que resultó herido en combate en 1970. Fue condecorado con el corazón púrpura y días después se licenció. Según algunos informes, a un francotirador soviético se le encargó la misión de acabar con la vida de Armstrong. Casi lo consigue. El soldado Dylan falleció en acto de servicio en 1968 en el transcurso de la segunda fase de la ofensiva del TED. Horas antes había concedido una extensa entrevista a una cadena de televisión de ámbito nacional que fue emitida como homenaje póstumo. El cabo Kirby siguió fiel a su afición a los explosivos incluso después de su licenciatura. A su regreso a los Estados Unidos se especializó en la demolición de viejos edificios por todo el país. El sargento John Merrill permaneció en Vietnam hasta 1973, cuando la situación política le obligó a abandonar el ejército. A principios de 1974 comenzó a dirigir un campo de entrenamiento para una corporación privada de los Estados Unidos. Hoy día, graduados en ese campo, ocupan puestos de responsabilidad a lo largo y ancho del mundo. Todos niegan tener vínculo alguno con la CIA. Bueno, pues ya lo habéis visto. Hasta aquí la campaña norteamericana, de la cual era la última misión, con lo cual no nos dejan pasar a una siguiente misión porque ya no hay más. Esta era la última de la campaña de Estados Unidos o de Vietnam del Norte. La campaña de Estados Unidos, que como habéis visto tiene unidades de Estados Unidos y de Vietnam del Sur, que eran aliados. Una vez terminada esta y la que jugamos antes, la de Vietnam del Norte, en la que también había unidades soviéticas, nos quedan los escenarios individuales, las misiones adicionales. Una vez terminada la campaña de Vietnam del Norte y terminada la campaña de Estados Unidos, tenemos los escenarios individuales o misiones adicionales. Son cinco misiones en las que jugaremos en algunas como americanos y en otras como vietnamitas. Y solo tenemos estas misiones, ¿vale? Estas no forman parte del juego, forman parte del Special Edition Upgrade Pack. Es un DLC que tiene este juego en Steam, ¿vale? Estas cinco misiones vienen incluidas, como digo, en ese DLC. Para que nadie se eche las manos a la cabeza preguntándose por qué él no lo tiene en su versión de Men of War Vietnam. Es por eso, porque son cinco misiones que vienen en la Special Edition Upgrade Pack, un DLC que aparece en Steam. Muy bien, vamos a comenzar con la primera, como tal en avanzado, Por la Libertad. Por la Libertad, 25 de Enero de 1968, Vietnam del Sur. Cerca de la frontera con Camboya. Por cierto, me he jugado ya estas misiones y tengo que decir que hay algunas bastante, bastante complicadas. Libera a las guerrillas capturadas. Vamos allá. Lo primero, lo de siempre. Formamos grupos. Supone que aquí hay algo, ¿o cómo? Pues lo dicho, formamos grupos y vamos a darles matarile a estos capullos. Tenemos a dos tíos con ametralladora ligera y dos tíos con rifles de asalto. Entonces. Vamos a colocarlos a ambos lados. Vamos a guardar la partida. Ahí estamos. Y la idea sería lanzarlos a... Lanzarlos a ambos a la vez. O sea, que empiece a disparar todo el mundo a la vez. Pero es complicado. La verdad es que echo de menos tener aquí un... ¿Cómo se llama esto? Una pausa táctica para poder dar órdenes. Los tíos están... Están al loro de que aquí está pasando algo. Ahí estamos. En cuanto se ha empezado a disparar se ha armado el cristo aquí. Tenemos a algunos hombres heridos, pero nos hemos cargado a todos los que había en este puesto. Lo primero es lo primero, curarse. Yo no le he tenido ni que darle. Ya ellos mismos se han curado. Y ahora cogeremos la munición de los cadáveres e iremos a liberar a las guerrillas que hay aquí. El mapa se va a ir ampliando, ¿vale? No es un mapa pequeño. Se va a ir ampliando. Lo primero, como digo, es separar a nuestros hombres por grupos. Y a ver si hay algún ametrallador. Ahí está. Un ametrallador. Ahí. Y a este le vamos a pillar la vida, sobre todo. Y a este también le vamos a pillar la vida. Y ahora estos dos van a pillar munición para su fusil de asalto. Y también la vida. Algunas granadas no estarían de más. Porque siempre nos pueden salvar el culo en algún momento determinado. Ahí está. Unas cuantas granadas. Y luego todo lo que viene siendo munición y vida. Y tenemos otro aquí. De acuerdo. Perdón. Listo. Tenemos a nuestros hombres ya preparados. Ahí está. Estaba buscando el minimapa. Tenemos ya a nuestros hombres preparados. Vale. Esto es para ocultar. Por si nos molestase. Pero la verdad es que no me molesta. Al menos en este momento. Lo dicho. Nos dirigimos a la base enemiga. Y a medida que completemos objetivos. El mapa se hará más grande. Como veis. Aquí ya hay bastantes más enemigos. Que en la base anterior. Vamos a decirle que nadie dispare. Importante esto. Que nadie dispare. Y vamos a guardar. Vale. Ahora lo que hacemos es llevarnos. Al grupo 1 y 2 por un lado. Y a 3 y 4 por el otro. Lo que quiero es distraer al enemigo. En un lado. Y luego atacarle por el otro. Y si hiciese falta. Cuando vuelvan a mirar para ese otro lado. Volver a atacar por el primero. De momento. De momento. Que no nos han visto. Vamos a recorrer así el borde. Ahora mismo se están movilizando. Como veis. Estos los tienen bastante entretenidos. Esta gente los tiene bastante entretenidos. Ahora mismo solamente están prestando atención para ahí. Es nuestro momento. Es nuestro momento para atacar desde aquí. Hay una posición aquí bastante buena. Como veis. Hay gente dentro de las casas. Pero primero hay que ocupar. Primero nos tenemos que ocupar de los que están fuera. Concretamente me preocupan estos dos capullos de ahí. Pero ni se esperan. Ni en sus peores pesadillas esperan. Que estemos aquí. Que estemos tan cerca de ellos. Vamos a aguantar un poco una granada. Listo. Entonces ahora sí. Nos podemos acercar a la aldea. A ver. Lo primero será guardar. Porque nos está saliendo esto bastante bien. Este señor se está curando. Y estos señores de aquí. Algo tendrán que hacer.